Hola, muy buenas amigos, estamos aquí en un nuevo tutorial donde voy a enseñaros a cambiar la escala o tamaño de los X-Model. Tenemos a nuestro amigo Teddy, de los famosos de los zombies, lo que tanto no me gusta a mi, y un camioncillo, ¿vale? Pues nada, para cambiar la escala o tamaño de estos X-Model, lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón Shift, mantenerlo pulsado y pulsar con el botón izquierdo el oso, sin seleccionarlo, ¿vale? Le damos a la tecla N y ponemos en Key Model Scale, ¿vale? Tal como lo tengo yo aquí puesto, y en Value le vamos a poner, por ejemplo, 10, ¿vale? Le damos a Intro y ya tenemos nuestro oso más que el cidito. Ahora vamos ahí con el camión, ¿vale? Y vamos a hacerlo un camioncito. Pues para hacer el camioncito tenemos que hacer lo mismo, pulsamos la tecla, marcamos el camión, pulsamos la tecla N, se nos abre la ventana de Entity. Y ponemos lo mismo, en Key Model Scale y en Value vamos a poner 0.2, por ejemplo. Le damos a Intro y ya se nos ha hecho más pequeño el camión. Tengo aquí hecho el actor para que veáis las escalas, como están de diferentes tamaños, ¿vale? Lo podéis ver mejor también la ventana de 2D. ¿Queremos hacer que el camión vuelva a tener su tamaño, por ejemplo? Porque no nos gusta o lo que sea. Pues nada, lo tenemos seleccionado, le damos a la N, volvemos a abrir la ventana de Entity. Y lo que tenemos que hacer es borrar el comando este que nosotros acabamos de poner, ¿vale? La Key. Entonces le damos aquí a Delete Key, Fire. Y ya se nos vuelve a nuestro tamaño natural. Pues bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo y recuerda, suscríbete y dale a Like. Gracias, hasta la próxima.